¿Qué criterios siguió la Junta de Castilla y León para proceder al nombramiento del actual gerente regional de salud? Pues criterios que tienen que ver con su cualificación, con su experiencia, con su formación y con su manera de trabajar, como es habitual en la elección de los altos cargos que propongo y que en este caso ha nombrado la Junta de Castilla y León. Usted que es una persona habitualmente educada, bien educada, pues hoy el señor Pablo es una persona bien educada, claro que sí. Hoy, sin embargo, la cortesía parlamentaria y estas cuestiones de dar 100 días de tiempo a las personas antes de proceder a algunas valoraciones parece que se lo ha olvidado. Bien, es legítimo, se lo reconozco y puede hacerlo perfectamente. En segundo lugar, me repugna, lo digo en tono suave, esa polémica que usted activa aquí también respecto a unos cuadros. Porque tiene un nivel político tan elevado, de política sanitaria me refiero, que yo no voy a entrar en él. No voy a entrar en él. En tercer lugar, dice usted, y es lo primero que ha dicho, no señor Tudanca, no haga ese gesto que me repugna más. Ese gesto es repugnante doblemente. Se lo voy a explicar. El gerente, pero claro, ustedes ya lo han calificado y usted ha hecho así y eso es repugnante para mí. El señor gerente del hospital de Salamanca encontró en un almacén cuadros rodeados de polvo. Ordenó que se inventariase. Sí, sí, ordenó que se inventariaran. Y cuando vino a Valladolid, previo depósito de esos cuadros, que no son patrimonio de nadie del hospital, son patrimonio de Sacile y de la Junta, los colocó en su despacho. No sé si ustedes prefieren que estuvieran en un almacén polvoriento, pero esa polémica no es sanitaria y yo no voy a entrar en ella. Sí, voy a entrar en otra. Usted ha afirmado que es un hombre que ha sido incapaz de llegar a ningún acuerdo con los representantes de los trabajadores. Y se equivoca o miente. Elija usted. El día 14 de marzo se llegó a un acuerdo precisamente sobre las plantillas del hospital con la Junta del Personal, suscrito por el Sindicato Médico, el Sindicato de Enfermería, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería y el Sindicato de Funcionarios. Un acuerdo para incrementar los efectivos del hospital que se han incrementado en 75, entre ellos 25 médicos. Y como usted sustenta su crítica en eso, le digo, o desconoce o miente. Porque ese acuerdo con la Junta de Personal del Hospital de Salamanca está firmado y está ratificado por esos cuatro sindicatos. Bien es cierto que no por otros dos sindicatos que se consideran de clase. Luego usted o lo desconoce o miente. Y si su crítica se sustancia en eso, mal vamos. Tercero, este señor tiene 14 años de experiencia como gerente en Zamora y de la atención primaria y del hospital, con muy buenos resultados. Ha sido gerente en el complejo de Cáceres, por cierto, nombrado por un gobierno socialista. Y en un hospital de Córdoba, bajo un gobierno socialista. No le parece a usted excesivo, incorrecto y fuera de lugar no dar 100 días a que un alto cargo de la Junta muestre cómo trabaja y los resultados que tiene. A mí me parece que es absolutamente injusto y por su parte me parece absolutamente innecesario y oportunista.